Para nosotros la persona pobre es aquella persona que está vacía, que no tiene sentimientos, que no sabe diferenciar, que no sabe ser humilde, que no entiende tampoco la humildad. Recordemos a Carolina Alvarado, la joven de Argentina que quiso hacer un baile de TikTok sin saber que este se volvería viral, y menos que la gente la discriminaría y le haría bullying por su estrato social. Carolina tiene un retraso madurativo e hipocaucia neurosensorial severa bilateral, lo que significa que la joven tiene cero grado de audición en ambos oídos, por lo cual nunca ha aprendido a hablar. En una entrevista exclusiva para Mundo Hispánico, nos pudimos comunicar con Carolina y su hermana Jessica para que nos compartieran su historia. Se hizo uno de los desafíos de un baile para mostrarnos a nosotros que lo había logrado, que lo había hecho. Pero no tomó dimensión del asunto, no entiende lo viral ni esas cosas, y ella lo publicó. Cuando quisimos acordar, viene mi mamá, vivimos todos en el mismo terreno, viene mi mamá y me dice, por favor, Negri, llorando, no te podés fijar, porque no sé qué hizo la nena y lo único que veo acá es que hay muchos mensajes, muchos insultos. Entré, miré los mensajes y eran horribles, era que su baile era horrible, que era más feo, que no se podían enfocar en el baile por la condición de la casa, del colchón. Mi mamá y yo llorábamos porque nos di impotencia, porque la nena no escucha, y para nosotras, que la conocemos, lo había hecho hermoso. No vimos lo que vieron ellos, porque nosotros somos humildes. Lo vimos en algo normal. Y bueno, ante tanta impotencia, agarré y traté de ser educada y responderles, y decirles, o sea, que si no bailo al compás es porque ella no escucha. Y por lo tanto, al no escuchar, no se puede expresar, y no se puede defender, pero que para esa parte estábamos nosotros, que somos su familia. Queremos lograr que Caro pueda ser implantada, ya que nosotros no tenemos el dinero ni la forma de llegar a que ella pueda ser implantada, sino más que lo único que se cuenta es con la obra social que ella tiene. Y por lo tanto, lo que buscamos es que el apoyo de la gente, que nos ayude para ser escuchados y que ella pueda tener sus implantes cocleares, y así poder por fin escuchar por primera vez, poder aprender a hablar, ser un poquito más independiente, poder terminar sus estudios, poder tener más opciones a la hora de elegir una carrera. La mamá de Caro, por problemas de salud, no puede trabajar. Viven de 1.200 pesos argentinos, lo que representa un total de 17 dólares mensuales, además de algo de ayuda que reciben por parte del padre del hermano menor de Caro, más no el papá de Caro, ya que este nunca se ha hecho responsable de ella. Como el dinero no es suficiente para alimentar a la familia, ellos se han tenido que apoyar en un mercado quincenal que ofrece una escuela. Y la necesidad de darles de comer y no tener y no saber explicarlo. Pero lógicamente nunca nos quedamos, mi mamá nunca se quedó, mi mamá siempre encontró la forma de que los chicos puedan comer algo, y si no nada, nos ayudamos mutuamente. Esta familia no ha tenido una vida fácil y hace unos pocos meses, su hogar fue consumido por el fuego en donde perdieron casi todo lo que tenían. El incendio fue, o sea, lo poco que siempre se tuvo, porque somos una familia humilde, se fue todo antes de la fiesta, antes del fin de año, que sufrió un incendio en el cual perdió casi todo. Si bien las piecitas no las consumió, llegó el humo y el fuego, y por eso es que quizás las paredes quedaron más dañadas de lo que ya estaban. Una vez empezaron los mensajes positivos de todas las personas, también vi que hubo mucha gente que ayudó, empezaron a enviar mercados, ropa, cosas, no sé si creo que hasta un celular enviaron. En ese momento que empezaron a ver esa ayuda, tocándoles la puerta hasta su casa, ¿qué sintieron al ver ese momento en que sus voces por fin fueron escuchadas? Es algo único, increíble, nos cuesta todavía manejarnos, son muchos mensajes en todas las redes que recibimos, muchos mensajes de apoyo, y un grupito de personas que se destacó, y que hicieron un grupo, el cual hoy lo encuentran como Somos la Voz de Caro, lo encuentran en Instagram y lo encuentran en TikTok, y cuando quisimos acordar todos esos mensajes se fueron desapareciendo, porque increíblemente la gente empezó a comentar y a comentar cosas tan bonitas, que todo lo malo quedó atrás. Y después de la tormenta siempre llega la calma, y de repente la empatía de la gente fue tan grande, que muchas personas se sumaron al baile junto a Caro, y le enviaron muchos mensajes de amor, apoyo y donaciones. Gracias, eternamente agradecidas con todos. Les mandamos a su corazón, gracias. Los quiero a todos. Y para todas las personas que quisieran ayudar a Caro con donaciones de mercado, o para su cirugía, pueden comunicarse con su hermana a través del grupo de Somos la Voz de Caro, en Instagram o en TikTok. Para Mundo Hispánico, Camila Daza. Mundo Hispánico Talk Mundo Hispánico Mundo Hispánico